¿What? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Que ya empezó el vídeo, perdón chicos Estaba, estaba practicando, entrenando Para la nueva actualización de Arm Western Simulator Perdona chavales Pues chavales, aquí estamos de nuevo Tenemos actualización en el juego Y vamos a ver que cosas Bonitas y sensuales traen Para mis preciosos brazos Musculados, tenemos un nuevo Mega Kraken Boss Que está en el mundo 3, que dice Un nuevo sistema de lucha Y dropea la pez más poderosa del mundo Me encanta Vamos a verlo, bueno, también tenemos aquí El Goliath Crafting Machine Que es esta cosa de aquí, que no sé muy bien Qué es, es una máquina Que se llama Goliath y me dan Cada 8 minutos me dan 10 Volts, 10 rayos, tengo 80, ¿vale? Y supuestamente, dice que no puedo poner Nada, pero pone, las mascotas Goliath te dan un 2,5 Extra de boost, muchas gracias Pero lo más importante, dice La semana que viene Serán montables Vamos a poder ir encima de dinosaurios Me encanta Y además hay aquí una cosa ¿Qué es esto, tío? Hay un señor aquí Hay un señor aquí dentro Está bien cerrado Hola, amigo, lo siento Luego te intento liberar Bueno, vamos a buscar el cracker Oh, aquí está el cracker Oh, ahora que estoy viendo esto De las pets Aquí no, en el evento, no, perdón En el quest Mirad Este es el primer quest Que he conseguido superar Bravo por Robby Un likecito Robby se merece un like Porque ha estado ahí Una hora casi completa Pegando puñetazos He tenido que dar 14.500 puñetazos Para poder conseguir Las cosas estas Bueno, vamos a ver Tenemos Lo que podemos conseguir Un 99,9% De conseguir 5 tickets Uno de cada 100 Ojo, uno de cada 100 La mascota de 550.000 X Ojo, uno de cada 100 No está mal Y uno de cada 500 La mascota de 5 millones ¿Uno de cada 500? Espérate, espérate ¿Qué hay que hacer? Espérate Start 1,6 QA recomendado Buah, tengo 444 QI Esto es súper fácil Este es el fácil Luego está El Hardcore Que dice Por 2 de Reward Ah, y por 3 de Lucky O sea, cada 33 luchas Me tocaría esto, ¿no? Y tenemos aquí Por 5 de Lucky Nivel imposible Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Store Potions Por 2 de Wings Voy a activar el Lucky Que no sé si el Lucky Me va a servir Voy a activar el Golden Y voy a activar el Boy Lo voy a activar aquí todo Venga, a la saco, paco, todo Y vamos a empezar por este A ver, a ver qué tal Oh, ¿qué es esto, tío? Aperte, AW ¿Qué es esto? Tengo que hacer A, A, S A, A, S A, S A, A Me estoy liando A, A, A A, S A, D, D W S, A Es que está mal escrito Mal puesto, tío W, S, S W, W, A W, 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 S W, 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 S S, A D, D, D W, D, S W, 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 W D ¡Madre mía! ¡Muy difícil, tío! Madre mía, me estoy poniendo nervioso Vale, W, W, A W, S A, W, W Tío, esto es muy complicado Pero cómo hacemos esto, hermano Pero, pero, pero vamos a ver Pero que me estoy rayando un montón Vale, W, 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 S A, S, S S, A W, D, D, A S, W, 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 W Tío Me estoy rayando mucho Me estoy rayando mucho Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cuánto es esto de largo? ¡Ah, que voy perdiendo! Vale, espérate Vamos a reiniciar esto Porque esto no me está gustando nada Ah, espera Que además era el Kraken Eh, espérate Es que, es que las teclas Las teclas me las tengo mal puestas ¡Lo puedo hacer con click! ¡Oh, mucho más fácil, tío! ¡Mucho más fácil! Así, así, sí, 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 sí Esto, esto sí que lo hago Así sí que lo hago, chavales Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, bien ¡Uy, la última se me ha escapado! Vale, vale Bien, vamos, vamos Oye, no estoy avanzando nada, creo, eh Creo que no estoy avanzando nada ¿Por qué no avanzo, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, ¿por qué no avanza la cosa esta? ¡Yo no sabía que los Kraken eran músicos, hermano! Vale, perfecto, perfecto Voy avanzando, eh Va, va, va Muy poquito a poco Pero va avanzando O sea, claro Ahora entiendo lo de las 500 batallas Claro, yo pensé Que teníamos aquí el auto El autoclick disponible Pero no hay manera O sea, esto ni de Ni de, ni de, ni de Ni de collísima se podría Me estoy volviendo Ya, ya, ya Ni veo las teclas, tío Ya ni veo las cosas estas Ni las veo Voy a, voy a Va, va, va Que tengo activado el look Y venga Que tengo activado el look Chavales, no hay problema Ahora probamos el difícil, eh No preocupéis Que ahora probamos el difícil Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien Creo que voy a ganar Esta espero que sí ¡Madre mía! Lo que me está costando, brother No creo que lo estoy haciendo tan mal O sea, creo que le voy dando Cuando me está diciendo No sé si es que por hacerlo Con el mouse es más ¿Ya está? Ah, no, no me han dado la otra cosa, ¿no? O sea, quiero ganarte ya No sé si pues haciéndolo con el mouse Se tarda más en ganar, pero Pero, ¿cuánto? Pero que ya tengo la barra a tope ¡Vamos! Voy a seguir entrenando, chavales Voy a seguir entrenando con la lechita Porque, madre mía, tío Me han dado cinco tickets Evidentemente lo que suponíamos Me han dado lo peor de todo Vamos a reclamar esto Vaya tela, vaya tela A ver, autotrain, no autotrain, no Autofight Contra el Kraken Ah, no, pero este es otro Kraken ¡No! Este es otro Kraken ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que no, que no, que no, que no! Claro, este es el Kraken, vos Este es el Mega Kraken, vos Vale, perdón, perdón, perdón Mega Kraken Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a probar Con el nivel Imposible ¿Vale? A ver Nivel Imposible, chavales Vamos, vamos, vamos Vamos a por ello Vamos a por ello Vale, chavales O sea Me, 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 me Me chopís encima, ¿vale? O sea Esto Bueno, vamos Me repongo Chavales, vamos al nivel El nivel Imposible Si alguien lo hace Es porque es un dios Jugando Guitar Hero Pero un dios Nivel máximo Tampoco podría hacerlo Aunque no me va a asustar tanto En realidad Bueno Es que no siquiera consigo darle, tío No sé si tenía copyright Esto lo voy a dejar Autoclick El autoclick Aquí funcionará ¿Cuál? Pérate Autoclick Pérate, pérate, pérate Autoclick 700 Robux Sabiendo esto Ahora esto me parece súper fácil Pero súper fácil Vamos a probar a hacer otra ¿Vale? Y a ver A ver si consigo Algo que no sean unos tickets No lo sé Pero Voy a pasar mucho De las mascotas esas Voy a pasar mucho Chavales Le voy pillando tranquilo Lo voy haciendo al ritmo ya Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Sí, sí Aunque así cuesta un rato O sea, le estoy haciendo Creo que estoy haciendo bastantes perfects Y me cuesta bastante hacer la batalla, tío ¿Vale? Vamos, 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 vamos Es bastante rítmico, eh No me había pillado yo lo de Uy, he fallado hoy porque no he hecho click No había pillado yo lo de Lo de que era rítmico esto Pero, pero sí, sí Pensé que no respetaba la música, eh Y sí que la respeta ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Vamos! He recibido nada, ¿verdad? He recibido lo mismo que antes No hay mascotas guapas, ¿no? No hay mascotas guapas No hay mascotas guapas No, no, no hay mascotas guapas Vamos, creo que no No lo sé Bueno, vamos a dar un vistazo A lo demás de la actualización Que por cierto Ahora que me estoy acordando En el anterior vídeo de este juego No pude Cargarme al 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 Kratos Y ahora no sé Kratos Porque esto Aunque tengo 4,2 QI Y esto me recomienda 872 QA El QA viene antes del QI Eh No me pillaba 7,6 trillones ¿Veis lo que pasa, tío? O sea ¿Por qué no lo arreglan? No, 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 no No me lo puedo explicar No me, no, no No importa Vale, vamos a ver si esto ya lo tenemos ¿Cuánto tenemos ya? Eh 90 rayitos Nos faltan 4 minutos y medio En esos 4 minutos y medio A ver Eh Actualización ¿Qué más cosas había? Teníamos Eh Vale Eh Vale Bueno, no había más Así que Pocha, otra batallita, ¿no? Otra batallita aquí Con el Con el mega ultra kraken del infinito Venga, vamos a ver si conseguimos No sé La mascota esta Una de cada 100, eh Una de cada 100, tío Bueno, eh Vamos a por ellas, chavales Que yo soy un crack con esto Claro que sí Eh Va, va Uh, uh Sí, sí Nada, chavales Que no hay manera Yo intento ahí hacer unas cuantas Creo que he hecho 2 o 3 más Y nada No sale nada Vamos a ver si ya lo tenemos esto Para probar la nueva cosa esta Uh Justo Perfecto Ah, no, cada 10 minutos Pensé que eran cada 8 Bueno, vamos a ver Slot 1 ¿Qué pongo en el slot 1? Una glowing gem De esta de 672.000 O esta de 756.000 Venga, la de 756.000 Are you sure you want To turn this pet into a glock This will go 100 Sí Ready en 15 minutos Eh ¿Cómo que ready en 15 minutos? Espérate 1.400.000 No ¿Qué pone ahí? Porque, eh, eh Pero era No, no era esta la que quería, ¿no? No era una de 700.000 ¿Me he confundido o qué? ¿He puesto la que no era? Quería No, esta sí Está Rainbow gem ¿Qué? ¿Ha perdido el rainbow? Ah, no Es que debe ser que no lo detecta, ¿no? Porque yo paso el mouse Y pone gem triceratops Pero realmente se llama Rainbow gem triceratops Vale, no pasa nada Reclamar No está disponible Bueno, pues, eh Pues esperamos 14 minutos, ¿o qué? Pues ya han pasado los 15 minutos De hecho, ha pasado bastante más Que vuelvo a tener aquí 50 rayitos de estos Y estaré a punto de conseguir la siguiente Bueno, señor Voy a rescatarte, ¿vale? Vamos a convertirte en una cosa rara En un rainbow Goliat Ticeratops Da igual Vamos a ver aquí a clean Pensé que iba a ser más épico esto, ¿no? Pensé que iba a ser muy épico Pensé que iba a aparecer aquí la mascota Y se iba a transformar o algo Iba a salir el señor ese Bueno, a ver Vamos al inventario entonces Eh... Pets ¿Dónde está? Goliat, 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 Goliat Goliat, Goliat ¿Dónde está la Goliat? ¿Dónde está la Goliat? Que no la veo la Goliat Es esta ¿Vale? No pone... Ah, sí pone Goliat Ah, que es un nivel de más grande Vale, vale O sea, después de las huge Ahora que serían estas Que ya no se pueden hacer más Dice Más craft Level richet No, que no nos engañen No es el nivel máximo disponible Es el Goliat ¿Dónde está Goliat, tío? No lo veo ahora Goliat, 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 Goliat Aquí, ¿no? Esta Ahí está, Goliat Sí, esa está Sí Goliat, Raymuhem, Triceratops 9.450.000,000 ¿No? No, 9 millones, ¿no? Ah, no, no No, no Perdón, perdón No, no Repetimos Repetimos ¡945.000,00! Eso sí Ojalá 9 millones Se imagináis Vale, pues la equipamos Perfecto ¿Y dónde está la Goliat? A ver Vamos a ver las mascotas ¿Cómo se hacía eso? Aquí Ver mis mascotas Sí Y a ver ¿La Goliath es? ¿Dónde es la Goliath? La de atrás, ¿será, no? Parece más grande, ¿no? ¿Es la más grande? No, no estoy muy seguro, aquí hay un T-Rex Los demás son Triceratops, debe ser la de atrás, ¿no? Yo creo que sí, no lo sé No estoy seguro, chavales Vale, vamos a ir al último de los mundos No, 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 al último de los mundos, que lo tenemos super Mega pasado del infinito Me voy a poner aquí y vamos a Lo que más daba era esto, creo, ¿no? Vamos a probar a equipar esto Perfecto, y esto a ver cuánto da ahora con esto No da nada, ¿no? No se mueve, tío No funciona, hermano, o sea 141,5 No se mueve No se mueve, tío ¡Haz coma 6! ¡C coma 6! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Vamos! Bueno, pues supuestamente Esto va a ser lo mejor ¿No? A ver, espérate el siguiente, pues 275 huevos de evento Bueno, pues no tengo ningún huevo de evento No pasa nada, chavales, vamos a volver a intentar Enfrentaros a Kratos Por favor, señor del Juego creador dueño Precioso, guapísimo Lleno de Robux Su cuenta Madre mía, cuántos Robux tendrá el creador de este juego Por favor Arregla esto, ¿vale? Te lo pido, por favor, así De ojitos a ojitos Preciosos y tiernos Arreglalo Quiero ganarles Pues bueno, chavales, yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a poner alguna que otra mascota más Ahí a macerar a que se ponga ahí en plan Goliat Para poder montarme encima de ellas la semana que viene Si queréis que veamos cómo nos montamos en los Triceratops estos A reventar el botón de me gustas Y si habéis llegado nuevo, suscribiros y activad la campanita Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós